Esta semana, en KWA, Karishina, nunca más mi reina. ¿Cómo están chicos? Vamos directamente a Loja en este momento. Así que estamos emocionados y un poco, no sé tú David, estoy medio inquieto. Ansioso. Ansioso, ansioso, porque nos vamos en esa nave. Esa nave. Actualmente son las 6.43 de la mañana. Ya estamos acá en el aeropuerto, están haciendo los últimos chequeos de la avioneta. Porque hoy tenemos un evento en Loja. Bueno, tenemos tres días en Loja. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes toda esta gran aventura. Bueno, ya estamos acá en Loja. Son 8 en punto de la mañana. Estamos alistándonos para la gran agenda que nos espera. En esta ciudad linda y hermosa. ¿Qué tal? Bacentísimo, ¿no? Ahorita ya estamos camino al hotel. Son las 9 y 12. A las 10 empieza el itinerario. Así que llegamos, nos lavamos los dientes y salimos. Y comemos. Vamos a entrar a la fábrica de Ile. Y vamos a tener una rueda de prensa pequeña. Para empaparnos un poco más del evento. Y luego seguimos con el itinerario. Así que acompáñenos y vamos a explorar todas estas instalaciones. Ya llegamos al evento. Un fuerte aplauso para él. Ya he probado la ovilla sola. Pero vamos a ver en mermelada qué tal. Primera vez que vamos a probar la mermelada ovilla. Sabe a varias cosas así como hasta frutilla sabe. Muy rica, muy rica. Su momento ha llegado. Vamos a dar suave. Llegó el día. El tan esperado día. ¿Cuáles son como un peco, tío? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Y la acción comienza cuando los jóvenes se prendan. Ya están listos. O sea, están cada una de las órdenes listas. Ya está el plan. El equipo ya está listado. Nos tocó hacer la salsa de mariscos. Acá con la compañera nos ha tocado lo más difícil. El takutaku. El takutaku que viene a hacer el arroz. Y vamos a hacer una pequeña ensalada también. David, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar takutaku. Yo me puse a grabar para hacerme loco y no tener que cortar y solo comer después. El takutaku, ¿cuál es el plan de ataque? Vamos a cortar el pescado en tres partes para que pueda alcanzar para todo. Porque somos como 30 personas. Pues el chino se está cargando de hacer el adobo. Vamos a usar obviamente el de hile con la hí y con púrcuma y la híbre. Mi reina, estamos haciendo una salsona para el postrezón. Estamos en el multiverso, mi reina, de la cocina. Espere de poco que van a venir cosas, cositas. Se vienen cositas con el tocayo porque cariçuna, nunca más. Ok, estamos marchando porque nos vamos a dar una vuelta por toda la planta. Todo lo que ven de este lado es manzanilla que está haciendo deshidratada. Que va a ser deshidratada dentro de estos hornos que vemos acá. Este es el coletro despejado. Y acá atrás mío están empacando los sobrecitos de aguas aromáticas. Todo este lugar huele espectacular. Hay diferentes manzanilla, hierba luisa, manzanilla con miel. Todo esto en el recorrido que estamos haciendo por la fábrica de hile. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Yo creo que me voy a cambiar de profesión de hoy. Voy a dedicarme a esto, sí. Sí, porque aparte huele delicioso aquí. ¿Qué tal la vista? Increíble la experiencia. Vimos de dónde salen esas bolsitas de té que son espectaculares. Y ahorita vamos a un área que le va a encantar a Víctor. Ahora en toda esta área que ven atrás mío se empacan los productos como el aliño. Que está mezclado con cebolla, que contiene ajo también. Y así termina nuestra visita a la planta del grupo hile. Estamos aquí en la puerta, ¿no? Estamos en Loja. Estamos en Loja acá en la entrada. Miren. Vamos a tener un pequeño paseo en trencito para poder conocer nuestra preciosa ciudad de Loja. Precisamente esta noche se está desarrollando una obra. Estamos en el palco y la vista es increíble. Ya estamos en la parte de arriba, en la cima, en el mirador. Así que les voy a compartir esta vista preciosa. Vamos a pegar aquí un canelazo. ¿Un canelazo? Por la buena amistad. Por la cocina ecuatoriana de muchachos. Ahí, fondo. Fondo. Una, dos. Ahí está, David, está al otro lado. Solo mira esa preciosura. Acá vamos a entrar a una casa que se ha preservado por los años. Tiene elementos súper, súper antiguos. Y vamos a explorarla juntos. Esto me parece súper bacán. Creo que es un baño. Una caseta. Una caseta y tiene esta decoración que está increíble. De este lado podemos ver un cuadro que está enmarcado súper, súper bien. Y lo interesante es que está al exterior. Imagínense qué tan bien tiene que estar preservado. Aquí una lámpara muy bonita. Acá la vemos con lujo de detalle. Su base ya es hecha de acero o de hierro. Y este vitral, increíble. Y lo que más me gustó, a mí me gusta mucho cuando hay murales en las paredes, en todas las paredes de la casa. Tenemos una aquí, tenemos otra por acá. Del lado de ella tenemos más. Acá hay otra. Y de este lado tenemos una fuente muy bonita, muy hermosa. Y a sus lados, aquí como para sentarse. Por acá tenemos a nuestra querida Pishka, hermosísima, modelando, bien desayunada. Y bueno, esta básicamente es el, este es el plato principal, se podría decir. Todo está hermosísimo. Intacto. Qué bellísima. La Sagrada Familia me encantó, ¿sabes por qué? Porque están con sandalias y con la alforja. Bueno, salimos de la capilla, vamos a otra parte de la casa, que hay un espejo hermoso. Y acá va a haber algo espectacular. Se ve hermosísimo este pozo. Lamentablemente no está funcional en este momento. Seguimos por acá, el comedor. Qué bello. Yo creo que esto es súper clásico. Una vitrina con copas, con elementos de vidrio. Seguramente si mi mamá ve esta vitrina, se la va a querer llevar a la casa. La sala, completamente impecable. El piso, totalmente de madera. Y acá encontramos una sala con máquinas de coser. Súper antiguas, pero seguramente han de funcionar muy, muy bien. Y acá, miren, tremendo detallazo. Una maleta de hace mucho tiempo. Taller de costura y bordado Lucrecia. Que en realidad, la casa Luca, se llama así Casa Luca, por la señora Lucrecia. Qué chévere. Esta casa está súper, súper bien conservada. Algunos elementos quizás han sido restaurados. Pero lo bonito es que las generaciones siguen conservando, preservando cada uno de estos detalles para que nosotros podamos revivir en nuestra época, días pasados. Y cosas que, de pronto, hasta nos dejan un buen aprendizaje. Estamos en el Jardín Botánico de Loja. Vamos a entrar a un laberinto. Entonces, el que se pierda, gana. Vamos. ¿Está allá o por acá? Un laberinto orgánico, David, ¿no? Comenzamos con las entradas. Ah, y no hay salida. ¿Cállos no hay salida? Aquí hay una. Largo. ¿Y si tú vas por allá? ¿Y yo por acá? No, es que si no, ¿quién te graba, David? Ah, ok. Te tengo que cuidar. Mi mami me dijo, cuida a tu hermano más pequeño. Ok, vamos. Nos acaban de gritar, se acabó el tiempo y... Y todavía seguimos aquí. El equipo de KWBA está perdido en este laberinto. Así que, lo más probable es que luego nos encuentre. Muy bien, equipo. Lo hicimos. Estamos caminando por las calles de Loja. David está allá atrás. Nos vamos hoy día a Vilcabamba, David. Vamos a Vilcabamba a ver el agua de Vilcabamba. Vilcagua. Yo creo que vamos a tener que hacer una colaboración con ellos. ¿Por qué? Vilcagua. Y ahí nos vemos en Vilcabamba. Acabamos de llegar a Vilcabamba. Estamos en la planta de procesamiento de agua de Vilcagua. El proceso comienza con la recepción de las botellas, como vemos acá. Pasamos de este lado, donde se las desinfectan. A pesar de que las botellas ya vienen limpias, ya vienen desinfectadas, acá se las vuelve a limpiar. Vamos a poner la etiqueta. Nuevamente se va a desinfectar la botella. Ahora por la parte exterior. Y se va directamente a empacar. Se los hace paquete de 16 unidades. Aproximadamente, dependiendo del contenido. Así que esto fue un ligero repaso del embotellamiento de agua del agua de Vilcabamba. La fuente de la eterna juventud. Ahora estamos visitando el spa Alivinatu. Vengan para acá si quieren hacerse un buen masaje. Tienen varias actividades en realidad. Pero acá créanme, créanme que se siente un ambiente súper relajado, súper tranquilo. Y sobre todo, que les va a hacer súper bien a la salud. David, ¿dónde estás? En el paraíso. Más conocido como Alivinatu. Una belleza. Para cerrar esta noche, concierto, damas y caballeros, la Sonora Dinamita. Así que vamos a patear un rato. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Vamos a vivir una noche increíble aquí en Loja con la Sonora Dinamita. Vamos a bajar toda esa comida. Y miren este reloj. Marca la hora del baile. Señoras y señores, nos vamos a la cuna de la cumbia, la Sonora Dinamita. Un aplauso para ellos. Tercer día. Ahora estamos en un lugar súper interesante. Aquí se produce muchísima, muchísima energía con el recurso del viento. Nos encontramos en Villonaco. Y acá hay unas hélices que se encargan de surtir de toda esa energía a muchas partes de acá. Esta central eólica estaba ubicada en la parte superior, superior, superior de Loja. Así que, chéverísimo, chéverísimo. Qué bueno que en parte del Ecuador hayan este tipo de implementaciones. Y vamos a ver qué más nos pueden explicar acerca de esta maravillosa tecnología, que sobre todo es renovable. Tenemos una actualización. Estos ventiladores a los que me refería anteriormente se llaman en realidad aerogeneradores. Miden 65 metros de alto. Cada una de sus hélices, sus aspas, mide 35 metros. Y el diámetro que tienen es de 70 metros. Así que ellos se encargan de generar la energía que se consume. No en su totalidad, pero un gran porcentaje, cerca del 45% de la ciudad de Loja y de varios cantones aledaños. Estamos súper arriba. No hace tanto frío acá. Más bien te quedas sin aire. Bueno, al menos acá, guayaquileño, subiendo una montaña, sí se queda ahí sin aire. David, está grabando como siempre. Te invito a hablar, David, para ver cómo estás de aire. Atrás mío tenemos los aerogeneradores. Los que miden 65 metros de alto. Que por cierto, acá hay uno justo en el frente. Normalmente lo que estaba escuchando es que les hacen un mantenimiento, bueno, dos mantenimientos al año. Ahora estamos camino al restaurante que nos han recomendado muchísimo para aprender a hacer el repelojano. Y estamos acá. Ya hemos llegado a Mama Lola, donde básicamente vamos a aprender a hacer el repelojano. David, que es tocayo de David, nos va a enseñar a hacer sus variaciones. Entonces, esencialmente, qué es lo que tiene y básicamente vamos a probar para poder hacerlo en el recetario de KWA. Primeramente les vamos a contar algo sobre el restaurante Mama Lola. Somos la quinta generación de una familia dedicada a la gastronomía. Se llama Mama Lola en honor a mi abuelita. Ese restaurante tiene 52 años. Antes de eso ya hubo dos restaurantes en la familia. Más o menos llevamos 100 años dedicado a la gastronomía típica lojano. El repelojano se lo hace a base de guineo, papa, leche, queso y pues un buen refrito, como ustedes saben. Ok, ya estamos a punto de probar el repelojano y la sopa de guineo con alberjas. Entonces, acá tenemos un repelojano y al lado tenemos básicamente la guineo con alberjas. Nos acompañamos con un mote sucio y aguacate. Y ahora simplemente es probar el sabor, ¿no? Sombrero de saraguro, repelojano, ¿qué más se puede pedir? Ya veo por qué no están pidiendo mucho esta receta. La verdad es que fuera de que es deliciosa, es súper reconfortable. Así que yo me voy a acabar esto y voy a pedir otro porque la verdad es que me voy a quedar con las ganas. Vamos a probar el pollo acullado. Básicamente cambias la proteína, el sabor del cuy. Me imagino que está ahí, voy a averiguarlo. Tiene sus papitas, su ensalada y obviamente vamos a acompañarlos con un buen ají. Me tocó piernita. Piernita de pollo acullado. Así que, plato nuevo, plato nuevo a poner a consideración para el recetario. Acá tenemos el pollo, calientísimo. No sé qué tanto sepa cuy, porque no he probado cuy hace mucho tiempo, pero tiene un sabor súper, o sea, bien definido. Aprovecho y sigamos probando esto. Chata no puede faltar. Acabamos de probar el re pelojano, también la sopa de guineo con alberja. Y la verdad es que todo estuvo espectacular. Acá Mamalola, un agradecimiento muy especial, porque tuvieron esa apertura de enseñarnos la receta. Y aparte de hacernosla probar para tener ese perfil de sabor y poder replicarla allá en Guayaquil, ¿no? Así que esperen ese repe blanco lojano directamente desde KWA. Y eso fue parte de nuestra aventura en la ciudad de Loja. Así que muy pronto estaremos por allá nuevamente. Y eso ha sido todo por el vlog de la semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un vlog lleno de actividades, energías, pero no hubieron comentarios destacados. Oh, oh. Ya para la próxima semana, no se preocupen. Acá nos vamos a dejar el Instagram de KWA. Por allá arriba vamos a dejar el Instagram de Víctor. Abajito el de Toñito, el mío, el de Air. Y hace poco fue el cumpleaños de nuestro queridísimo hermano Jonathan Kangá. Así que les vamos a dejar su Instagram en toda la pantalla. En grandote, así. Vayan a escribirle, díganle feliz cumpleaños. Díganle feliz cumpleaños. Atrasado, pero al final, cumpleaños. Es más, nosotros nos olvidamos. Es porque estábamos en Loja y no teníamos señal. Kangá, te amamos. Feliz cumpleaños, mi hermano. Feliz cumpleaños. Ah, y nos vemos en Raíces. ¿A qué hora vamos a ir? Mentiroso. Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.